El diluvio, poema de María Negroni. Una amazona galopa frente a mí en un corcel blanco y me lleva a conocer páramos dichosos. Montañas empinadas, una estepa de piedras, un lago que crece cada vez que lo miro. Al niño que soy lo hipnotice a ese riesgo, le recuerda el azul de tus ojos, restos de alguna luz o de algún llanto, las noches en vela, tu alarma envidiosa por mi cuerpo que crece. Me protejo de esa añoranza en un hotel decadente erigido en la cima de algún promontorio. Ahora también llueve. Me asomo. Celosías verdes, olor de verano. Como no puedo dejar de mirar, la estepa será pronto un mar y el hotel un buque titilante a orillas del viento. Hemos comenzado a zozobrar. Ya no hay quien detenga esa luz que nos arrasa de cuajo y nos lleva como un ángel a la intemperie más pura.